La información de robo a autoridades. En el 2017 hemos cerrado con la cifra, una cifra máxima histórica, una cifra que no se ha visto en los últimos 15 años del robo nacional y tenemos un incremento, ustedes podrán ver en mi material, un incremento que puede alcanzar el 47% en los últimos dos años. Esta cifra no solo refleja la despersonalización de las medidas de seguridad, sino también tenemos una preocupación en la recuperación, estoy hablando de cifras nacionales. La recuperación de homólogos asegurados urbano está cerrando el 35%, una cifra no antes vista en los últimos 15 años, lo que también es un reflejo en la persecución del delito. Por un lado, tenemos un incremento de robo a autoridades, y por lo que nosotros hemos denominado la zona centro. Esta zona que está compuesta por Guerrero, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, y por lo que particularmente Puebla. Lamentablemente, Puebla está llevándose a uno de los incrementos más altos de todos los estados de la República. Tenemos un incremento del 57%, lo que significa cerrar con 4.237 unidades robadas. Además, lamentablemente este incremento es la continuidad de la tendencia que traíamos en el 2016. Y ya bien habíamos reportado un incremento del 43%, lo que nos lleva a duplicar el número de autobús robados al cierre del 2017. En ese sentido, también, la recuperación se vino abajo, cerrando con 1.520 unidades. ¿Por qué eso es importante? Por un lado tenemos más robo, por otro lado una baja recuperación. Esto significa que tenemos más renunculos que continúan robados en el Estado.